Bueno, 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 noticia de última hora. Marta Riesco desaparece de Telecinco y de Ana Rosa Quintana por Antonio David Flores y Sálvame. Bueno, pues vengo a complementar un poco la información del vídeo de esta mañana. Esta mañana ya dijimos de dónde había recibido el toque de atención o tirón de orejas, nada más y nada menos que del propio director del programa de Ana Rosa Quintana. Esta mañana se han pronunciado tanto Joaquín Prat como diferentes medios que se han hecho eco de este inesperado día libre que se ha tomado la actual pareja de Antonio David Flores. Ahí tenéis el titular expulsada. Joaquín Prat lo que ha dicho es que Marta Riesco hoy no ha ido a trabajar, pero que mañana se vuelve a incorporar a su programa. Eso sí, se vuelve a incorporar, pero no han dicho cómo, si como colaboradora, si como reportera o como simple redactora sin ningún tipo de foco. A Marta Riesco le dieron un toque y directamente hizo las maletas y se volvió de vitoria para Madrid, algo que llama bastante la atención y que han tenido que mandar a otra persona del equipo. Normalmente podríamos pensar, bueno, es que rotan, ya, pero es que Marta Riesco le habían encomendado esta información y en Ana Rosa Quintana, en esa productora, si a alguien le encomendan una información se hace cargo hasta que finalice el interés mediático. El caso es que, como decimos, Marta Riesco, todo suena, todo parece, que ha recibido una monumental bronca por parte de su productora por entrar a Sálvame. Bueno, lo cierto también tenemos que decir que ya no tenía contrato de exclusividad y que realmente se trataba de una conexión amigable para atender puentes. Lo que pasa es que al final sabemos un poco cómo es esta gente de Sálvame. Yo creo que ella ha pecado de inocente y que realmente la han puesto en una situación bastante fuerte en la que se ha podido jugar con su trabajo. Mañana Marta Riesco vuelve a Ana Rosa. ¿La veremos? ¿No la veremos? Pues yo creo que tendremos que esperar, pero es verdad que en Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, no ha asentado nada bien ese compadreo con la gente de Sálvame y en especial con Jorge Javier Vázquez. ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios, un me gusta, un apoyo al canal, suscribiros, pulsad la campanita. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por estar ahí.